La Policía Estatal de Luisiana confirmó el número de fallecidos y heridos en uno de los accidentes más grandes del estado. Un fenómeno identificado por los meteorólogos como superniebla generó la colisión de más de 150 vehículos en la autopista. Este fenómeno climático se caracteriza por condiciones húmedas y una intensa niebla que no permite ver a los conductores en al menos tres metros. Los choques iniciales provocaron una secuencia de impactos de vehículos, intensificando así la emergencia. Uno de estos vehículos, un camión cisterna que transportaba un líquido peligroso no identificado, impidió que los equipos de rescate llegaran al lugar para atender a las personas heridas. En el accidente colisionaron tres camiones de 18 ruedas en los carriles en dirección norte y dos amontonamiento de varios vehículos en los carriles en dirección sur. La superniebla es una mezcla de humo de incendios y mezcla de niebla. Luisiana lleva luchando contra los incendios forestales, un calor intenso y una sequía crónica desde el año pasado. Aproximadamente el 62% del estado padece una sequía extrema, la categoría más grave documentada por el Monitor de Sequía de Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.